Este fin de semana hubo un lamentable suceso que fue el fallecimiento de una colega en el norte de Ivana. La enfermería del norte de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Santa Fe están muy conmovidas por la situación porque era una colega que según me manifestó el hermano vía telefónica cuando me comuniqué no presentaba factores de riesgo. Y bueno, en este momento donde la enfermería está muy conmocionada, nosotros como institución, porque nos están insistiendo, colegas, venimos nuevamente a plantear la necesidad de reglamentar el artículo 25 de nuestra ley que habla que la enfermería es una tarea de alto riesgo. Hay un planteo que están haciendo todos los colegas que nosotros ya lo venimos haciendo reiteradas situaciones que se nos ha presentado al gobierno saliente y lo estamos haciendo al gobierno entrante. Este artículo, si se hubiese reglamentado, hubiese permitido que los enfermeros tengamos jornadas laborales reducidas, hubiese permitido una licencia profiláctica o terapéutica que pudiese paliar este agotamiento físico, mental y emocional que estamos padeciendo. Y sin lugar a dudas hubiese mejorado no solo la calidad de vida de los enfermeros, sino también mejorado también el sistema de salud. Nuestra ley se aprobó en el año 2005 y desde 2005 pasamos al 2012 cuando a través del decreto 2810 se reglamentó y quedó este artículo sin reglamentar. Indudablemente tiene un impacto presupuestario, eso es indiscutible, pero acá lo que se necesita es una decisión política y se necesita también un acompañamiento de la comunidad, de la sociedad, para que nos dé una mano y todos podamos entender que debemos cuidar a los enfermeros, porque somos la columna vertebral del sistema de salud y somos los que estamos en atención directa a las 24 horas. Hoy si enfermería no le estuviese poniendo el pecho a esta situación, la verdad que sería muy distinta la realidad del sistema de salud.